Muy buenas gente, aquí estamos en el segundo capítulo de Need for Speed Lo dejamos justo saliendo del garaje, aquel garaje... Bueno, no sé, de un garaje No he tocado el juego desde que he grabado el primer capítulo Está por ahí el otro Oh, tiene un lamborini, que cabrón Vale, pues vamos a ir al mapa y vamos a correr contra... A ver, esto es un amigo, bueno, una persona por ahí Vale, estas son personas que están andando por ahí Oh, son amigos, los que ponen caritas son amigos Vale, bueno, da igual Vamos a ir con Spike, me parece... No sé dónde está, concurso de rapes Concurso de rapes, pero no sé dónde está Spike Espera un momento Todo... Misiones A ver, misiones Misiones Vale, no sé dónde está Spike Cierra el mapa para aceptar la invitación del equipo Que no quiero invitaciones, hombre Eh... ¿Esto qué es? Ver perfil, no Esto es garaje No Oye, ¿dónde está Spike, tío? Yo creo que tengo que salir, eh Vale Vamos a... Vamos a dar una vuelta por aquí Espera un momento, voy a bajar el volumen aquí Que he dejado arriba ¡Ey! Baja el volumen ¡Copirrite! Vale, ahí está Vale, no sé si me tienen que mandar alguna invitación O me tienen... ¿Qué coño es esto de la derecha? A ver, estoy yo investigando cosas, eh No sé exactamente lo que es... ¿Qué es esto? No tengo ni idea de qué coño es eso, tío Supongo que igual será... Supongo que igual será una especie... No Tampoco ¡Qué raro! ¡Qué leches es eso! No tengo ni idea ¡Ah! ¡Llamada, llamada! Ahí estamos ¡Hot Rods, chaval! ¿En serio? ¡Oh! ¿En serio? ¡Qué guapo, tío! Vale, ¿y las gasolinas para qué son? A ver, vamos a... Vamos a adivinar aquí cosas, tío Que yo no sé... A ver, bueno O sea, yo si entro a una gasolinera ahora... ¿Qué coño consigo? Pues aquí Ah, arreglar el vehículo, supongo Ah, vale, vale, vale Arreglar el vehículo Vale Mensajes Eh, tío, ¿qué tal? Ah, vale Vale, mostrar ubicación en el mapa Ya está ¿Vale? Vale, ahí estamos, ahí estamos Y el... Vale Ya está, ya está, ya está Vale, ya sé cómo va esto Perfecto, perfecto Tranquilos Tranquilos Ya sé cómo va esto Y ahí... Esto supongo que sea un radar, ¿no? Que si pasas a toda leche Pues te pita el radar Vale He pasado tan despacio Que ni me pita el radar, tío Vale, vamos allá Ya voy pillando un poquito Lo que es el truco a este... A este juego A los derrapes y tal Todavía me seguiré chocando Vale, pero... Pero bueno Uy Uy, 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 uy Vale No sé si tengo que echar más Oh, un salto Esto está Muy bien Muy bien No sé para qué coño salto Vale, vamos para allá A ver si... A ver si conseguimos... A ver si vamos consiguiendo ya vehículos Y mejoras Bueno, ya... Vamos por el segundo capítulo, pero... Es que... Que tengo una aceleración tan lenta, tío Me pone un poco nervioso Vale, llamada de nuevo Vamos a ver Speed list Tiene un Porsche Ah no, un Viperes, ¿no? No he visto el coche que es... Vamos allá Parece que no nos sigue Está ahí dando una vuelta tranquilamente El tío Está guay ver gente así conectada Pero a mí lo que me joda, tío Es que te obliguen a... A tener una cuenta... O sea, una cuenta online, tío O sea... Pero me refiero que... La idea está guay De que todos estén conectados y tal Se ve bastante guay Uy Me cago en la leche No controlo bien los derrapes, eh Ah, se prena mucho Se prena mucho Vale A ver si llegamos Me parece... Me parece Que... Me va a costar más llegar a los eventos Que... Que correrlos No, luego también me parece que hay Viajes rápidos por la ciudad Con lo que... Podemos hacer un viaje rápido si... Si vemos que... Si vemos que tardamos mucho Loco maestro Aceptar Espera Loco maestro Supongo que sea esta carrera, ¿no? Vamos a aceptar Supongo que sea esta carrera, eh No, no, no sé O sea, no sé Me ha aparecido ahí el mensaje Y no había nadie alrededor Supongo Es que ahora estoy... Ostras Igual le hago hace... No, 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 no Pues no será No será No será No Es online Ahí va Vale, es online, eh Es online Lo que pasa es que tengo que rechazar La invitación si quiero... Vale Por eso me ha desaparecido el icono de la carrera Pues bueno, probamos aquí una carrerita online Joder, pero me va a dar una paliza, tío Es que me va a dar una puta paliza O sea... Fíjate su coche, tío O sea... Es que no tengo nada que hacer Es que no tengo nada que hacer, tío O sea, nada Buah Es que... Fijaos, tío Es que... No tiene sentido que... Que corra ahora O sea, es que no tiene ningún sentido que corra ahora ¿Qué hace, tío? ¿Qué está haciendo, tío, ese? Madre de Dios Vale, por lo menos no último Así, por lo menos No sé qué ha hecho ese Se va para atrás, así No sé Le habrán insultado Y se habrá indignado ahí Habrán dicho No, no, pues yo me voy Y se ha ido Pero no lo sé No lo sé No tiene ni sentido Ya veis que voy solo ahí Vamos Con este coche patata todavía Luego ya cuando tenga yo los coches que quiero tener Entonces veremos Nos veremos la cara con todos Es muy fácil hablar ahora, pero... Pero cuando tenga yo el coche ¡Oh! He subido a nivel 2 ¡Qué bien! Ya puedes comprar bombas ¿Qué bombas? Encima me sigue la policía encima Madre de Dios O sea, voy último Voy lento y me sigue la policía ¿O qué? Vale El manejo de este coche supongo que no será tampoco el mejor Digo yo Vale, no sé si... No sé si la banda sonora si quitarla O por copyright No sé Igual... ¡Uh! Tengo un poco de miedo con la banda sonora Pero bueno Voy a bajar la... Bueno, cuando termine la carrera voy a bajarla un poquito Vale, 25 No sé... No sé para qué ha aceptado la carrera total Es que... Es pérdida de tiempo total ¿Cómo que 5? ¿Le ha adelantado a alguien? Si no me he dado cuenta Mira, ahí hay otra persona Madre mía Pero son gente que se está yendo Pero ¿por qué se están yendo? Supongo que en esta carrera habrá gente de relleno O sea, que no es... No es gente online Y se largarán para dejarte, tío Un poco... Una posición un poco... Buah, chaval Qué falso, tío Qué falso ¿Eh? ¿Cómo que uno? ¿Cómo que uno? Coño, que son dos vueltas, tío Vaya coñazo Bueno, voy a terminar para esto Para subir de nivel... Eh... A mi tío y tal Pero vamos, o sea, es que... Es un poco coñacito, eh Un poco coñacito Pero bueno Madre mía Madre mía Es que la policía no es ni capaz de seguirme con este coche Ay... Cuando consigamos ahí mis coches Tienes que pedir de zona segura Permanece oculta hasta que... Vale, sí Lo mismo que Most Wanted Han cogido bastante la idea de Most Wanted Así que... Se elimina la multa y interés por ti Tal, tal, tal Vale, la cantidad de interés por ti Vale Perfecto Vale, es que... Sí, los coches están en dirección contraria, tío O sea... Madre mía Qué falso, tío O sea, es que están en dirección contraria los coches, tío Es como... Ya no es... No te puedo ganar, no Es que voy en dirección contraria para que ganes O sea, es que... Suena ridículo, tío O sea, no, suena ridículo No, es ridículo, tío Por lo menos haz que los coches sean un poco más lentos Y para que parezca que le ganas tú No que los tíos vayan en dirección contraria Es evidente que ganas tú en dirección contraria Madre de Dios Es que hay cosas que... Que no sé, no sé Pero bueno, ahora mismo no somos nada competitivos con este coche Así que... Es normal que... Que nos gane Ahora el se... Se debe... ¡Ey! Hijo de puta Me ha mandado alguno un mensaje Un forrajido Detrás de ti, imbécil Oh, nivel 3 Pues bueno Mira, mira El número 2 Iba a decir El número 2 se da la vuelta Ah, no No es el número 2, ¿no? Hay alguno que está dando ahí la vuelta Se ha quedado dando la vuelta Iba a decir Ahora que el número 2 Empiece a darse la vuelta Y que le vea ahí Quede en el segundo puesto Ahora sí, por casualidad No sea ese el número 2, ¿no? No, policía, no Policía, no Va, ya estamos aquí Ya estamos aquí Bueno Tercera posición 2.500 Bueno Resultado Vale, omitir Pero bueno Por ahora no voy a hacer carreras online Porque es... Vamos Es ridículo hacer Carreras online ahora mismo Vale, por lo menos Casi hemos subido Al nivel 4 A ver, un momento Las misiones Spike Ahí ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿He ido directamente a la carrera o qué? Pues igual he ido directamente a la carrera Ah, qué guay, tío No sé a qué le he dado No tengo ni idea a qué le he dado Pero he ido directamente a la carrera Me parece Ni idea A ver Ganarse primero En cruzar Espera Hasta la meta En varias vueltas Vale, esto es Fácil Velocidad Vale, este sea, ¿no? Vale Caballos de carreras No Rechazar Vale, supongo que Supongo que sea este, ¿eh? Supongo que sea este Sí, sí Vamos al lío Joder, espero que esté un poco a mi nivel, tío O sea A mi nivel de malo, me refiero Porque es que si no Es que no puedo llegar a donde él O sea, es que no puedo Si tuviésemos coches iguales Entonces hablábamos los dos Pero Pero así no, tío Es que me siento un poco Fernando Alonso, tío O sea Así Madre de Dios Vamos allá Venga, vamos, vamos No quiero copyright Igual voy a bajar el sonido También de la música Porque me da que Que vas a saltar a copyright En algún vídeo Espero que no Espero que no Pero bueno No me caigo Y así es la mejor manera De que no salga copyright Vamos allá Punto de control 8 O sea, es que veis Pero si está toda por saco Es que no puedo hacer nada Ya Fijaros Que lo mejor igual Para coger derrapes Es un doble Un doble freno O sea, le dais una vez Derrapo un poco Le dais otra vez Y derrapa un poco más Entonces igual Ya le he pillado A ver, vamos a Bueno, más o menos Ya le he pillado, eh Ya le he pillado, eh Sí, sí Sí, sí Joder, pero es que Son 20 puntos de control, tío Y mira dónde va O sea, es que No puedo hacer nada Con este coche, tío Es que no puedo hacer nada Con este coche Vaya mierda, tío Vaya mierda Como para enfrentarme A cualquiera Pero si mira dónde estás Y no he fallado Supuestamente He hecho todo bien Venga ya Qué falso, tío Me cago en la leche Qué falso Vamos, vamos, vamos Fíjate, estoy en velocidad máxima Y voy a 200 Va, ya está Ya le he pillado a esto, eh Ya le he pillado a esto Sí, señor Ya le he pillado Ya le he pillado Ya los derrapes Se controlan un poco más El coche también En cuanto tenga un coche Un poco competitivo Ya empezaremos a ganar cargas Seguro Vamos allá Vamos allá Vamos Le cogeremos Igual sí, eh Vamos, vamos No, no No le cogemos ni de palo Parecía que estaba más cerca Pero es que se va Se va Es que con un BMW, tío O sea, no Vamos, vamos Ahí estamos Punto de control 14 Vamos a por el 15 Vamos Ahí estamos Punto de control 16 Vamos, chiquitín Punto de control 17 18 Y 19 Y 20 Y me ha ganado Vamos O sea Con diferencia Además Ahí está Meta Y eso que la carrera Ha ido bien, eh Y eso que la carrera Ha ido bien O sea Es que nada que hacer O sea Es que nada que hacer Qué mal, tío Online Ganar bastante más online De reputación Que aquí, eh A ver Ahí va Hostia Y tenía que ser la policía, tío ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Eh? El donut por conseguir Ah, ¿qué tengo que hacer? ¿Un donut aquí? ¿Qué? 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 Espera ¿Tengo que hacer un donut aquí? ¿O cómo? A ver ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja! Los sitios de donut Los miradores Los sitios de urbes Y las piezas gratis Encuentra, recoge todo Vale Consulta Vale, perfecto ¡Oh, qué buena! Qué buena, qué buena A ver Te damos luego Tuneado Muy bien Voy a bajar un momento Voy a bajar un momento Ajustes Sonido De la música Vamos a bajar Ahí Vale Perfecto Por si acaso Por si acaso Por si los copyright Vale Eh Eh, sálvame Se me va la pinza ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Por ajido Robin Tío colega ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pasa? Espera, espera, espera Un momento Lo llamamos El cebo de la poli Forajido Lo difícil De verdad Es que no te cojan Creo que puede hacerlo Pero que consigan Haz una persecución De dos minutos Y que no te pillen Estaremos en contacto Una persecución De dos minutos Y que no te pillen Va, eso ya haremos Ya seguramente Sin querer Está pasando muchas cosas Manu Por favor Sálvame Vale No sé No sé Yo creo Yo creo Bueno, vamos a Vamos a hacer uno más Esto donde está A ver Cuando le damos aquí A ver un momento Ah, teletransporte O ruta Ah, aquí tenemos El teletransporte O ruta Vale, por eso Antes le daba Teletransporte Que no quiero Coño Que no quiero Joder No A ver Spike Vale O sea Que es el puto amo Ese tío ¿No? Tú también Robin Oye Ajustate a tu plan Este es mi plan Mi nuevo plan Y además Es ahora o nunca Mira Manu está en The Longhorn Vamos a quedar allí Y lo hablamos Ah, olvídalo Voy a hacerlo Yo no puedo Robin He quedado La próxima vez ¿Vale? Vale Y cuidado El novato Sí, señor Adiós Vale Bien, chicos Os veo en The Longhorn Ok O sea que En la siguiente misión Ya nos vamos A por el tío este A por el A por el machito este Que es el mejor De todos Supongo Así que yo creo Que vamos a dejar Vamos a dejar Sí, vamos a dejar aquí Capítulo Vamos a dejarlo aquí Porque está Está la verdad interesante Y va a venir el tío este Que se va a enfrentar A nosotros Supongo Le ganará Spike Le quitará el coche Le dejará en el ridículo Supongo Algo así Y eso Tendremos que enfrentarnos A él O yo que sé Alguna cosa así Supongo No sé Pero bueno La verdad es que está Bastante interesante La verdad es que está Bastante bien Llamada Espera un momento A ver Vamos a Están pasando muchas cosas Así que voy a desaparecer Una temporada A ver qué pasa Sí, yo también necesitaría Un respiro Oye ¿Dónde anda Robin? No te preocupes Spike Estará allí No colega Solo preguntaba Ya sabes Juntarnos toda la peña Estaría guay Solo eso Te guardaremos el secreto Y el resto del mundo también Que os den ¿Qué sabéis de Travis? Ni idea Le voy a escribir ¿Por qué no vais todos al diner Y luego os cuento? Parece un buen plan Vale Te llaman mientras hablan ellos Tío Es una cosa más rara Que Vale Ahí en el mapa Vemos como hay dos eventos Uno de Rape Y otro de Del otro Bueno Del Spike Entonces ya van apareciendo Lo que son eventos De misiones principales Supongo A ver Aquí está Supongo que sea este El de Travis Sí, el Diner Y este será el de El de este Sí Vale Vale Pues ya Ya se va enfocando Todo un poquito Ya veo Ya veo por dónde va la cosa ¿Vale? Así que está bastante guay Bastante guay Lo dejamos para el siguiente capítulo Esto Si no llama a nadie más Ahora Pero bueno Lo dejamos para el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y como siempre Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y adiós